Esta semana es la edición especial de Capital de los Simios. ¿Qué clasifica la Italia esta? Profesora le pidió a sus alumnos llevar un condón con semen para que sus compañeras lo pudieran oler. ¡Oh, tarea para la casa! Quería hacer enjuague también. En Pero Cómo Tan Hueón, todos los datos del J-Toolgate. Además, Chile al Día Especial con todas las noticias que acontecían en Chilito en esta semana. También recomendaciones y mucho más en donde... ¡En la capital de los simios! Ya se está volviendo el país de los simios, profe. Sí, queda poquito, queda muy poquito. Para convertirnos en el país de los simios. Bueno, como vamos, ya estamos siendo el planeta de los simios, profe. De verdad, pues, que están pasando afuera con todas las cosas. ¿Cómo estás, profe? Yo bastante bien, semanaza, semanaza noticiosa. Sí, pues, yo también bien ahí. Disfrutando el fin de semana, ya volviendo un poco más repuesto. Y también sorprendido por todas las cosas que nos dejó el fin de semana, profe. Bueno, la semana completa, diría yo. Sí, no, fue brutal este fin de semana porque tuvimos caleta cuestiones, pero caleta cuestiones que obviamente las vamos a ir decrenando una a una. Así que les pedimos que nos tengan pausa, paciencia, para poder afrontar todo lo que se nos viene. Exactamente. Y bueno, este bloque va a ser un poco más cortito de lo habitual. Vamos a dar unas noticias así, una pincelada de la vuelta al mundo, para después entrar de lleno a algo más especial en esta ocasión. Sí, sí, sí. Ah, pero primero, esta vez voy a cambiar las cosas porque siempre se me olvida. Entonces, ahora sí le voy a pedir a toda la gente que nos esté escuchando que por favor comparta este episodio que le ponga 5 estrellitas, que también nos escuche el día martes a las 10 de la noche, porque nos vamos en .fm.cl, vamos a estar ahí saliendo, y el día domingo también a las 22 horas, para que después la gente nos reclame que salimos el día jueves. Exactamente, andan mandando mail ahí con hate. Claro, con hate que hay que el día jueves, que deberíamos estar acá... nuestro fan número uno. Nuestro fan número uno, claro, que nos manda mensajes lindos y amorosos también. Por supuesto, se nota que él va a votar a bro. Claro, el día martes tempranito también estamos en Spotify, así es que usted nos va a poder seguir durante toda la semana, y durante la semana también vamos a estar lanzando el segmento de La Vuelta al Mundo o Como Tan Weón. Yo creo que deberíamos lanzar el Como Tan Weón esta semana. ¿Cierto? Sí. No, vamos a lanzar varios videítos ahí, varios fragmentos. Porque tenemos caleta que cortar. Sí, exactamente vos, profe. Así que eso síganos, compártanos y seas feliz. Exactamente, también mencionar que el día domingo, después del plebiscito, vamos a estar ahí transmitiendo con Don Paco. Ah, ¿verdad? En la.feme.cl, por si nos quieren ver también. Sí. En las redes sociales. ¿Ven las caras de felicidad o la cara de tristeza? Ya no lo sé, profe, ¿ah? Tengo miedo, tengo miedo. Se filtró la última Pulso Ciudadano. Sí, se filtró todo. Así que también vamos a estar hablando de eso. Sí. Oiga, pero La Vuelta al Mundo siempre nos convoca en este primer bloque, profe. Obviamente, porque tenemos a una profesora, grande esta colega, sí, que da gusto, porque reprobó a una alumna por escribir un ensayo con lenguaje exclusivo. Obviamente sacó un UNE. Como debe ser, no más, profe. Claro, güey. Dice, la docente comentó que le dio una nueva oportunidad a la estudiante y le pidió que hiciera una exposición sobre lengua de señas, para que aprendiera lo que es verdaderamente la inclusión. Exactamente. ¿Le hizo escribir tu moto alpina derrapante? Claro, escriba eso en... Oye, yo una vez le hice eso en el colegio. Sí. Que me dijeron, profe, ¿y usted no va a hablar en lenguaje inclusivo? Lo quedé mirándole y le dije, a ver, di mi moto alpina derrapante en lenguaje inclusivo. Hasta ahí no más llegó el chiste. Claro. Porque una profesora, a través de sus redes sociales, aseguró que le puso un UNE de calificación a una alumna, después que le entregara un ensayo en lenguaje inclusivo. Por güeyone. Por güeyone, claro. Sara Vanessa Cárdenas expuso el caso en su cuenta de Twitter, donde aseguró que reprobaba a la estudiante por haber utilizado dicho lenguaje. Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entregó un ensayo en lenguaje inclusivo. Obviamente sacó un UNO, afirma la docente. No obstante, la profesional agregó que pese a la baja calificación que le entregó a su alumna, decidió darle una nueva oportunidad para que subiera la nota. De esta forma, le pidió hacer una exposición de lengua que ella sí considera inclusiva. El lenguaje de señas. Para recuperar la materia, debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas. Así aprende lo que es verdaderamente inclusión, declaró. Toma. Para que me respetes. Junto a la historia que compartió, publicó una fotografía de ella en la que se le ve poniendo sus manos sobre su frente mirando hacia la cámara. Al momento, ha logrado más de 2.600 retweets y 16.000 me gusta. Está bien, está bien. Así, pero con la cara así como entre sorprendida y haciendo así. Pero, ¿cómo tan? Exactamente. La alumna va a estar en el próximo bloque. Lo más probable, sí. Mientras algunos usuarios la criticaron por lo que consideraron un ataque a la alumna, otros corrigieron a la profesora diciendo que ella también, que ella tampoco sabía usar el lenguaje, ya que según dijeron, se dice lengua de señas y no lenguaje. Ah, verdad. Oiga, ¿se ha dado cuenta que en varios países también están prohibiendo este tipo de lenguaje? Loco, en Argentina lo hicieron. Eso sí que me sorprendió. ¿En Argentina? Lo más progres de Latinoamérica, creo yo, ¿eh? Sí, pero está bien. Está bien, es un gran avance porque de verdad eso de lenguaje inclusive es una soberana estupidez. Si quieres incluir, puedes cambiar algunos adjetivos. Por ejemplo, en vez de decir los y las alumnos, que es una estupidez también, los y las alumnos y alumnas, puedes decir los estudiantes. No, porque es que tiene la O, profe, es de macho opresor la O. Ah, en el LOS. Claro, de patriarcado. Claro. Patriarcado me ofende que usted ponga LOS. Pero es una soberana estupidez. Oiga, ¿y la serie televisión en este momento, cómo se tendría que pasar a llamar? ¿Cuál serie? ¿LOS? ¿LEST? ¿LEST? No sé. Ah, ¿por qué me ofende LOS? Le reemplazante. Claro. No sé, profe. En verdad, una soberana estupidez que han intentado imponer. Porque mira, mucha gente habla del tema de que el lenguaje va mutando y tiene razón. O sea, nosotros cada vez hablamos más mal. Y eso está claro. Pero hay que tratar de que el lenguaje mute de una manera más correcta. Si se entiende que a lo mejor uno hable un poco peor de lo que hablaban, no sé, en nuestras generaciones pasadas. Pero, o sea, tratemos de mejorar, y no nivelar para abajo. Es que el tema también es que el lenguaje debe cambiar de forma orgánica. O sea, por ejemplo, hay palabras que la RAE ya está aceptando como bizarro. Claro. Bizarro es una palabra que existía hace muchos años en español, pero significa valiente. Ah, ¿no significa raro? No. O sea, la palabra bizarre en francés significa extraño. Bizarre. Pero la tradujeron mal, por así decirlo, y mucha gente pensaba que decir bizarro era extraño o raro en español. Y no. Pero el error fue tan grave, o sea, y perduró durante tanto tiempo, que al final la RAE termina reconociendo esta acepción. Y dice bizarro, dice valiente, y después también dice úsese también como raro. Ah, mira, ni idea. Sí, pero ese es un cambio orgánico que se va a ir dando dentro de la mutación del lenguaje. No es una imposición que haga una, una, ¿cómo decirlo? Una agenda de alguna colectividad, ¿cachai? Claro. Eso es lo diferente que te obliguen a ti a usar este lenguaje, porque lo otro es una deformación que se hace natural del lenguaje. Pero acá te están obligando. Entonces, eso es lo que esta gente que le encanta este lenguaje inclusive no entiende. Por supuesto. Claro. Entonces, para todo aquello, de verdad, que defienden con todo el lenguaje inclusivo, mi moto alpina derrapante. Exactamente. No llore usted porque le dicen compañero y no compañere. Claro. Soy tu compañero y no tu compañero. Ay, ay, ay. Pero bueno. Oiga, tenemos más noticias del mundo también, profe, ¿ah? Oh, sí. Estos tipos fueron valientes, ¿no como los de la pícola Italia? Claro. Que aguantaron ahí, estoico. Ay, llorándole a la cámara. Ay, mi jefe me toca mal. Exactamente. Y después salió el jefe con toda la disciplina de educación que lo caracterizaba. ¿A dónde la viste? Y yo no, maltrataría a los trabajadores. Todo caso. Porque todos los trabajadores de una tienda renuncian al mismo tiempo por los maltratos del jefe. Está buena esa. Bueno, está buena esa, hacérsela de repente a un guión que aquí maltrate a los trabajadores. ¿Cómo hubiese quedado ese guión de la pícola Italia si se le van todo el mismo día? Bueno, ¿cómo quedaría don, o sea, el meluso, bueno, si le renuncian todo al mismo tiempo? No, es que si renuncia a él y todo al mismo tiempo, puta, quedamos felices. Ah, ya, no, pero me refiero a si le renuncian todo a él. No, no lo van a hacer, por favor, hay mucho interés encontrado, hay platita aquí, o con ellos, cacho, que con cuál ganar el sueldo mínimo. Bueno, sí, en todo caso. Una usuaria de TikTok mostró cómo se vivió la renuncia en masa, aprovechando de enviarle un mensaje a su ex jefe. Todos te odiábamos. Ah, conchitumere. Un grupo de trabajadores de una tienda de zapatos decidió renunciar en masa tras hartarse de los maltratos de su jefe, el Linkberg, Virginia, Estados Unidos. El hecho fue difundido a través de las redes sociales, dado que la usuaria de TikTok, Garwood8812, publicó un video dando cuenta de lo ocurrido. Cuando todo el personal decide abandonar la tienda de calzado, en cuestión de minutos manifestó. En esa línea, aprovechó de enviar un mensaje a su jefe, afirmando que todos te odiábamos, y no olvides arreglar esos escaparates. En todo caso, en el clip se da cuenta de cómo los ahora ex empleados no se muestran arrepentidos de la decisión. Tras publicarse en la red social, el clip ha acumulado más de 4.1 millón de reproducciones, donde gran parte de los comentarios apuntaron a la valentía de los involucrados. Oiga, habrá sido como Armando Mendoza este güero, ¿no? ¿Cómo? Armando Mendoza es el de la Betty, ¿no? El, pero el loco no era pesado, el que como jefe, ¿no? ¡Ach! No era pesado, era más malo que era mi recorra. ¿La que era pesar a la hora, a la flaca? Y empezó, empezó de nuevo la vitera fea en el 13. ¿Eh? Y justamente me, me he topado, en que a esa hora voy a almorzar y la empezamos a ver, ¿eh? De nuevo. Y no me acordaba que el güero la trataba tan mal a la pobre mina esa. Pero la trataba mal, po. La trataba de estúpida, la trataba de tonta. Igual a la otra, la... ¿Cómo se llama? La que era bonita, la que era rica. ¿La Marce? No, pues la Marce era la... ¿La esposa? O sea, la mina del jefe. La mina. Ya. La mina. Pero el güero era pesado con todo el mundo. Y gritaba, el güero gritoneaba. No, si está terrible. Y de repente el güero, el verlo actuar, actúa tan bien de ese papel de jefe pesado, de jefe imponente el güero, que llega a estresar. Entonces... Pero es que eran otros tiempos también, po. Eso es lo que... Sí, pues obviamente que eran otros tiempos. Tú podías aguantar que los jefes te gritaran. No, y también hay que entender que una hueá de fantasía, porque yo, por ejemplo, veo la teleserie con mi señora, y yo le digo, yo hubiese mandado a ese concha sumar, esos tíos por la chucha. Me grita, así el güero le pongo, ¿Qué con vos los hijos? ¿Tú tuviste algún jefe, alguna cuestión que te trataran mal? No que me trataran mal, pero sí, yo tenía un jefe que yo no... No sé si no le gustaba que estuviera ahí, pero el güerón como que siempre trató de perjudicarme, en cierto modo, porque me cambiaba de secciones, arbitrariamente, y yo me ponía a discutir con el güerón, me ponía a discutir con él, de repente teníamos discusiones fuertes, nunca llegamos a los insultos, pero sí, fue una hueá como de gallito, más que nada. Después, claro, pasé por tantas secciones en la hueá donde estaba, que me terminó aburriendo, y renuncié a la hueá, y me busqué otra pega. No, pero es que eso es lo que quería entonces, yo creo, buscar desde un comienzo. Sí, porque después lo echaron, por hueón. Ah, ya, pero tú ya te habías ido, pues. Sí, pues ya me había ido, igual karma existe, profe. Sí, así es que usted ya lo sabe, si lo tratan mal, póngase de acuerdo con los demás, renuncie en masa, y se va a dar cuenta que lo único que renuncia es usted. Exacto. O se imagina, profe, haber acordado, hacer la mariconazis, todos los hueones se roban afuera, mañana van a renunciar, todos hueón, y en la noche se arrepienten la mayoría, y ahí queda un puro hueón que va a renunciar. ¿Quedaría como héroe o quedaría como hueón? No, quedaría como hueón, lamentablemente. Ay, ay, como hueona quedó también la siguiente colega, hoy esta semana estuvo cargado a los colegas. Sí, ¿qué le pasa a los profe? Hueón. Profesora les pidió a sus alumnos llevar un condón con semen para que compañeritas lo pudieran oler. Qué chubucha hueón. No llevó su vaipi a la profesora también para poder echarle. Claro. Según ella, su único objetivo era prevenir embarazos no deseados, y lo que solicitó era una donación a quienes fueran sexualmente activos. Claro. Tarea para la casa, tirarle el cogote al canso, y recibir semen a la clase. Oh, no, y hay una foto de la colega hueón, y es inculiable hueón. A lo mejor lo quería para ella hueón. O en todo caso, yo no sé si es Don Choco o una profesora. Claro. Una profesora de Santa Cruz, al este de Bolivia, ah, eso explica muchas cosas. Ahí está, explica muchas cosas, por favor. Les pidió a sus estudiantes que llevaran un condón con semen para la materia de biología, y ahora es investigada por corrupción de menores, tras ser suspendida de sus labores. Perdón, ¿la corrupción de menores es por los espermatozoides que llevaron los jóvenes? Eh, no, 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 eso es, eso son muy menores. Correrse menores. Ay, ay, ay. El hecho sucedió hace tres meses en una escuela en el municipio de Minero, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. La maestra de biología, María Inés Peredo, enseñaba sobre el aparato reproductor masculino, y pidió a sus estudiantes como tarea que llevaran un poco de semen para hacerles oler a sus compañeras. Qué chucha, bueno. Según el mismo relato, el mismo relato de la señora difundido este martes en los medios locales. O sea, ella misma, bueno. Chucha. La profesora solicitó a los que fueran activamente sexuales que traigan un condón con semen. ¿Por qué? ¿Cuál será la diferencia de ser activamente sexual con jalarse el ganso normalmente? No sé. A lo mejor te sale pura agüita cuando te jala el ganso, ¿no? Puede ser, Para que sus compañeras puedan conocer y prevenir algunos embarazos no deseados. Probar y degustar también. Claro, le faltó decir eso nomás. Y aclaró que era una sugerencia, por lo que nadie cumplió la tarea en su aula. Oiga, pero ¿y por qué no la hizo probar del mismo en base? Claro. Así cerraban el problema del condón. Sí, podría decir una buena tarea y hubiesen quedado todos felices. Yo creo que ahí hubiesen ido varios voluntarios. Hasta el director se mete en la huella. Yo creo que sí. El caso salió a la luz hasta este martes 23 de agosto, luego de que un padre de familia de uno de los jóvenes de quinto de secundaria, o sea, tercero medio, denunciara a la docente ante el Ministerio Público por corrupción de menores. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Santa Cruz, Carlos Oporto, informó que la investigación ya está en curso y que se puso en conocimiento sobre la situación al director distrital de educación, como también al director de la unidad educativa. Al momento estamos viendo la entrevista psicológica de los estudiantes de secundaria de minero, con lo que vaya a ocurrir en la entrevista psicológica, vamos a tomar medidas, indicó Oporto. Chau, chau. Ahora las niñas van a tener que llevar la muestra de Squirt. Claro. Por su parte, el abogado de la Defensoría de las Niñas de Santa Cruz, Daniel Ponce, sostuvo que se adhieren a la investigación y que harán un seguimiento del caso. En tanto, el director del Departamento de Educación, Edwin Guayiani, indicó que la profesora que pidió un condón con semen ha sido suspendida de la función correspondiente mientras dure la investigación. Pero, ¿a quién se le puede ocurrir pasar por la cabeza? A ella, a lo mejor cuando se vio pillada, se imagina, profe, se vio pillada, dijo, ¿dónde escondo la escena del crimen? ¿dónde escondo la evidencia? Claro, ¿sabes quién verdad? Ahí se la trago. La maestra, madre de cuatro niños, ofreció disculpas a los padres de familia y a la población en general por la situación y sostuvo que en ningún momento su intención fue pervertir a sus hijos, sino darles una clase sobre orientación sexual con el condón con semen. Pero, ¿cómo mierda da esa tarea para la casa? De partida. Así como, ¡Mijo, ¿qué está haciendo? ¡Mamá, eso es una tarea! Ya hay dos horas en el baño, primera vez que estoy estudiando. Me estoy esforzando para sacarnos siete. Hoy, por ejemplo, si el niño es muy chico, no sé, tiene problema, o no tiene semen, porque es muy infante. Le voy a pedir al papá, ¿el papá? Claro. ¿Dame una muestra? Claro. Como el chiste, el cabrón chico que quería ir al estadio. ¿Cuál es ese? Ah, que es muy ordinario, profe, no lo voy a contar aquí. No, que muy ordinario. Otro día, pero bueno. Para otro día, ya. Un día sin censura. Pero bueno, pero bueno. No era traer sí o sí, era una donación, no una obligación, afirmó. Pero igual, una donación. Claro. Profe, aquí está mi humilde porte. Y una manzana. Brillosita. Claro. Mi objetivo como maestra era enseñarle a los estudiantes la estructura de un espermatozoide y cuánto tiempo viven en un lugar húmedo. E insistió que no soy ninguna pervertida a labrar con el medio. O sea, iba a tomar una gota de semen, le iba a colocar en el microscopio y le iban a tratar. Supongo. Pero no sé, por último, comunícate con un banco de semen. Si hay de esas húmedas, ¿no? Sí, o sea, hay. Entonces, comunícate con un banco de semen, porque ni yo tú misma, profesora, docente, anda a buscar la húmeda. O llévale una grabación de cómo hacer un premio, ¿no? O si tení marido, no sé, pídele al húmedo que te la echen un frasquito, no sé. Pero cómo le decís eso, los cabros. Ni a los peores criminales les hacen esto. Yo no he matado a nadie, no he violado a nadie. ¿Y qué tiene que sacar violación justo cuando lo están acusando de corrupción de menores, güey? Claro. Que por impartir una clase de relaciones sexuales tenga que ir a la cárcel. Yo, o sea, ya la población lo dirá, dijo. Oiga, yo le creo que no ha matado a nadie y menos también que no ha violado a nadie, y menos que se la han violado a ellos. La verdad que es inviolable. Es como esos sellos de... ¿Sellos de qué? Los sellos de... hay que decirlo, los distinguidores. Ya. Ajá. O los sellos de los... de los medidores de... inviolable. Inviolable. Los medidores de luz. Claro. Inviolable. Oh, bueno, pero ya saben, si algún colega también nos está escuchando, no se le ocurra pedir tonteras. No, pues... Bueno, ojalá que el colegio de profesores tome medidas drásticas acá también y si aparecen ese tipo de profesores, tengan sanciones. Como aquellos profesores que empezaban a decir que habían pajaritos y que uno de esos pajaritos estaba defendiendo su casa. Y que un salvador de la tierra se fue con los pajaritos porque por ahí no sé qué le había pasado. El pajarito se llamaba Camilo. Sí, Catrillanca. Algo así. O el güeno, a pendejos, ¿de cuánto eran? ¿De primero o segundo básico? Primero o segundo básico, más no. Sí. Adoctrinamiento puro y duro. Y había un asistente de la educación también ahí en la sala que no dijo ni hizo absolutamente nada. Bueno... ¿Y el colegio de profesores que dijo nada? Nada que va a decir el colegio de profesores. Está piolita. De haber estado feliz. Todo caso. Bueno. Oiga, profe, vamos a una pausita y volvemos con más Capital de los Cines.